8 personas fueron capturadas durante el fin de semana por la Policía Nacional Civil en el Departamento de la Unión. Entre ellos se encuentran dos sujetos acusados por el delito de agrupaciones ilícitas y resistencia. Además, en el municipio de Lislique fueron capturados dos hombres por el delito de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la salud pública. Durante el procedimiento les incautaron 285 porciones de marihuana. De igual forma, por orden judicial fue capturado en Conchagua José Samuel Argueta Márquez de 20 años, miembro activo de una estructura criminal. El delito de organizaciones terroristas en perjuicio de la víctima con clave área y el siguiente delito en perjuicio de la paz pública está siendo requerido según oficio 3358 de fecha 9 de noviembre de 2020 tirado por el juez especializado de instrucción de San Miguel. Del mismo modo fueron capturados tres sujetos por el delito de organizaciones terroristas en el municipio de Conchagua. El señor Julio César Arbaiza Cruz, de 22 años de edad, este residente en Cacerío Buenavista, Cantón El Ciprés de Conchagua. Carlos Aníbal Ayala, alias El Tortola, de 20 años de edad, residente en el Cantón El Tamarindo, Conchagua, y Cristian de Jesús Juárez, alias El Inocente, de 29 años de edad, y residente en Cacerío La Metaza, Cantón El Tamarindo, Conchagua, La Unión. Estas detenciones son el resultado de los constantes patrullajes que la Policía Nacional Civil realiza en todo el departamento, los cuales han permitido sacar de las calles a cientos de delincuentes. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asencio, Noticiero TVM.